Amiguitos, Tofu y yo teníamos muchas ganas de veros, ya que hoy vamos a hacer una decoración que nos habéis pedido muchos de vosotros en comentarios. La gran mayoría tenéis niños pequeños que han vuelto a la escuela después del verano y necesitabais una tienda gratuita de material escolar. A Tofu y a mí nos ha parecido una muy buena idea e incluso hemos querido hacer el reto aún más complicado haciendo que la tienda tenga un estilo súper estético. Lo sé, siendo el material escolar tan colorido es casi misión imposible, pero podemos lograrlo. Amiguitos, si queréis ver ya cómo podemos decorar la tienda escolar más estética de Avatar World, suscribiros ahora al canal. ¡Vamos! No podéis decirle que no a una carita como la de Tofu. ¿Ya estáis suscritos? ¡Genial! Pues subamos al coche y vayamos hasta el lugar donde haremos la tienda. ¡Vayamos a la Kawaii Housemaker! ¡Yay! ¡Ya hemos llegado! Amiguitos, he elegido esta casa porque creo que es un sitio bastante guay para hacer una tienda de este tipo. Hay espacio suficiente y con los colores que se pueden utilizar podemos conseguir una tienda increíblemente bonita. Por cierto, si os ha gustado la sorpresa de esta tienda con el estilo aesthetic y queréis que hagamos más decoraciones así, poned este corazón blanco en comentarios. Así Tofu y yo lo sabremos para las próximas decoraciones. ¡Genial! Y ahora decoremos gratis la tienda escolar más aesthetic de Avatar World. ¡Yay! El papel de pared es súper bonito, pero necesitamos que sea más aesthetic. ¡Genial! Ahora haremos lo mismo con todas las partes de madera que hay. Y también, muy importante, la puerta principal. ¿Qué tal si para el suelo utilizamos el mismo color que las paredes? ¡Sigamos con el resto de estancias! En esta, por ejemplo, dejaremos la pared con estos corazoncitos. Le dará un toque especial. Son súper bonitos, ¿verdad? Hagamos exactamente lo mismo en esta sala tan amplia. Aquí es donde colocaremos todo el material. Cambiamos el marco de las ventanas. ¡Uy! ¿Qué sucede, Tofu? ¡Piu! ¡Piu! ¡Ah! Es verdad, casi lo olvido. Amiguitos, para quien no lo sepa, la valla del jardín podemos cambiarla desde dentro. Mirad, Tofu ya está contento. Terminemos cambiando los colores de esta plataforma. Y por último, recordar transformar también la zona de las escaleras. Necesitamos que todo esté perfecto. ¡Menudo cambio! Esperad, quiero hacer un cambio de última hora. ¡Listo! Empecemos a colocar los muebles gratuitos. Para la entrada nos vendrá genial esta balda. Añadimos también esta lámpara. Y pongamos la balda en blanco. ¡Perfecto! Sobre ella, ¿qué tal si ponemos estas flores? Y al lado, colocaré este calendario mensual. Llegó el momento de ubicar el espacio para los uniformes escolares. Yo los he colocado en este mueble de la mansión que, importante, hay que ponerlo de blanco. Para conseguir los uniformes, solo tenéis que vestir a los alumnos de la escuela con una ropa diferente. Podéis tener todos los que queráis. Para que puedan cambiarse de ropa en privado, pondremos estas cortinas a ambos lados. Y obviamente las pondremos de un color mucho más clarito. ¿Qué os parece si ponemos esta lámpara tan elegante? ¡Queda increíble! Pongamos en la pared estos dos ganchos y pintémoslos de blanco. Así podremos colgar en cada uno los uniformes escolares. El de chica arriba y el de chico abajo. Vamos a poner un pequeño sillón blanco a este lado. Y añadamos este cojín sobre él. Para que quede más completo, pondré esta cajita en la entrada. Y amiguitos, aquí necesitamos una alfombra. Cuanto más blandita sea, más acogedora será. Y en un probador de ropa siempre tiene que haber un espejo. Añadamos esta planta y este asiento. La planta la pondremos por aquí, con este color. Y el asiento aquí, completamente de color blanco. Ahora pasemos a la sala donde estará la caja para pagar la compra. Así que vamos a poner esta silla alta por aquí y vamos a ponerla de blanco. Para la mesa esta creo que será perfecta, ya que también podemos colocar cosas en las balas. Empezaremos con la parte superior. Esta estatua es genial. Vamos al lado este bloque de polio. Y una de las hojitas por aquí. Y por último este lápiz tan especial. En la primera bala quiero colocar algunos periódicos y esta revista. Y al lado esta libretita tan astetic. Añadamos abajo este teclado. Y esta cajita de cartón. Y si ponemos esta alfombra en el suelo, quedará mucho más bonito. Necesitamos una lámpara así en el techo. Y por esta parte vamos a poner esta plantita. Y esta estatua también quedará genial. Ahora aquí voy a poner esta mesa auxiliar para colocar más material. Esta cesta de mimbre bajo ella. Y dentro voy a poner, por ejemplo, este estuche de teclado de piano. Y en la mesa este bloque de polios. Continuemos poniendo esta planta en la siguiente sala. En el suelo pongamos esta cesta para colocar varias calculadoras. Ahora pongamos esta cajita de madera para colocar dentro estos libros. Hagamos lo mismo con la siguiente cajita, pero con otros libros diferentes. Aunque solo debemos prestar atención al que se ve en la parte de arriba. Repitamos el proceso, pero esta vez colocando los libros del paquete gratuito de adolescentes. Y en esta última caja pondremos otros libros de color azul. Ahora necesitamos un mueble para poner todos los lápices, rotuladores, bolígrafos… Y llegó el momento de colocar todos los portalápices con todo el material. Yo los he clasificado en bolígrafos, lápices y rotuladores. Y por último, lápices de colores. Los lápices, tanto los normales como los de colores, están dentro de las mochilas y los estuches de los alumnos. Los rotuladores en las pizarras y los bolígrafos en las oficinas. ¡Oye, Topu, ven! ¡Te lo estás perdiendo todo! Vamos a poner aquí otra de estas cestas para poner estuches de este tipo. ¡Mi favorito! Ahora pongamos este mueble de la casa kawaii por este lado. Y transformémoslo poniendo estos colores. Haremos lo mismo con este otro que vamos a colocar justo al lado. ¿Qué os parece si añadimos esta gran lámpara arriba? Ahora coloquemos de forma organizada esta mochila. Y estas botellitas tan divertidas para la escuela. Justo aquí vamos a poner esta libretita. Y al lado esta cesta para colocar dentro varias libretitas básicas. En este otro mueble voy a poner este globo terráqueo. Este teclado inalámbrico. También esta pluma con el bote de tinta. Y por último otra de estas cestas, donde colocaremos de nuevo más libretitas. Necesitamos más muebles, así que pongamos esta mesa en el centro de la sala. Y bajo ella esta enorme alfombra que pondremos de color beige. Sobre la mesa vamos a poner este bloque de folios. También estas tres partituras musicales. Y estos dos instrumentos que necesitarán los alumnos para la clase de música. Ahora en esta última parte pondremos esta alfombra de color blanco. Sobre la plataforma pondré este mueble bajito. Y en la parte de arriba dos balas de diferentes estilos para colocar objetos como mochilas y más material diferente. Incluyamos esta mesa de la mansión en el suelo con unos colores más suaves. Y a este lado dos de estas de mimbre. Dentro de una de ellas pondremos estas tintas de colores. Y en la otra colocaremos varios estuches con esta imagen de gatito. En la mesa voy a poner dos bloques más de folios. Y también varios post-its de diferentes colores para anotar las cosas importantes. Y aquí una planta de flores de algodón. En la primera de estas balas voy a poner varias mochilas. He elegido las más estéticas y las menos llamativas. En la siguiente bala añadiremos estas dos mochilas más. Y estas dos botellitas que he conseguido introduciendo el código promocional Hydrate en la tienda. Por último, coloquemos estos dos portalápices. Un metrónomo para las composiciones musicales. Y esta cesta con tres calculadoras más. Tienes toda la razón, Tofu. Pongamos estas cortinas en las escaleras. ¡Ha desaparecido! ¡Oh no, amiguito! Siempre tengo problemas con estas cortinas. ¿Os pasa lo mismo? ¡No las encuentro! En fin, tendremos que dejarlo así. Y amiguitos, ya tenemos la tienda escolar más estética de Avatar World utilizando solo muebles y objetos gratuitos. ¡Guau! ¡Mirad todo lo que hemos podido crear aquí, amiguitos! Volvemos a dejar claro que no hace falta gastar dinero en packs de decoración para poder decorar bonito en Avatar World. ¿Verdad, Tofu? ¡Es el mejor ayudante del mundo! Amiguitos, si vosotros también estáis interesados en hacer decoraciones totalmente gratuitas, uniros a mi canal de Discord o WhatsApp para poder estar informados de todas las novedades y noticias. Y no os preocupéis que eso también es gratis. ¡Ay, este espacio de uniformes escolares es increíble! ¡Mirad a Tofu! Por cierto, ¿qué tal si colocamos a un empleado en la caja? ¡Sí! ¡Mucho mejor! Además, podéis encontrar a este personaje al final de la lista de personajes gratuitos. ¡Ay no, amiguitos! ¡Hemos creado una tienda! ¡Pero nos hemos olvidado por completo de las bolsas de compra! ¡Rápido! ¡Dad like al vídeo y poned este emoji de bolsas en comentarios para que aparezcan! ¡Vamos! ¡Sin vosotros esta decoración quedará incompleta! ¡Hacedlo a la cuenta de 3, 2, 1… ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! Amiguitos, si las necesitáis, están en la tienda de ropa coquette. ¡Gracias por vuestro apoyo! ¡Ahora, Tofu, qué tal si hacemos una compra para nuestra vuelta a clase! ¡Yay! Amiguitos, ¿ahora qué queréis que hagamos en la siguiente decoración gratuita? ¡Dejad todos vuestros retos en comentarios! ¡A Tofu y a mí nos encanta leeros! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Os queremos!